¡Suscríbete al canal! Bien, el día de hoy vengo algo enojado, y como sabrán muchos, cuando vengo con ese estado de ánimo, no doy gracia, así que si lo que quieres es ver un vídeo gracioso, pues te recomiendo que veas otro, que acá no encontrarás nada gracioso, porque este es un vídeo serio, un vídeo en el cual doy mi opinión sobre mi país, Argentina. Algo que tengo que aclarar antes de que miren el vídeo o comentar algo. En ningún momento quise ofender a nadie de otro país ni nada, lo digo porque, aunque no hable de otro país que no sea Argentina y Gringolandia, habrá gente que se ofenderá, y a eso, recuerden, mi intención es mostrar mi forma de pensar de mi país y lo que piensan de los racistas, y en ningún momento voy a hablar de otro país, y lo repito, no insultaré a ningún país. Así que en este vídeo no habrá un comentario como. Mi país es mejor que el tuyo y bla bla bla. No no señores, yo pienso antes de hacer las cosas, porque tengo amigos de distintos países y tanto como ellos respetan mi país yo respeto el suyo. Además que no puedo tirarle mierda a otro país al que no fui nunca ni que del que estoy tan seguro para decir, este país es peor que el mío, así que ya están advertidos. En este vídeo no insulto a nadie que no sean los racistas y los argentinos ignorantes, nada más. Si comentan mal, pues yo también te responderé mal, así que ya están advertidos. Bueno, sin más que decir comencemos. De lo primero en lo que me cagaré es en los partidos de fútbol. Bien, cuando juegan dos importantes equipos de fútbol, la gran parte de los fanáticos van a ver el partido a la cancha. Eso está bien, no tiene nada de malo ir con la familia a ver un partido de fútbol. Pero, ¿es necesario que cuando no haya más lugar, un idiota de mierda lo rompa todo solo porque no puede ver el maldecido partido de fútbol? La concha de tu hermana, para otra será, enténdelo, no todo se puede idiota. Y nunca falta cuando unos pendejos se matan a piñas, solo por ser de otro equipo. Muchísimas veces pasa, que cuando se juega un partido de fútbol importante, sucedan este tipo de cosas, y haya muerte, porque no lo nejemos, hay gente que muere por las estupideces de los fanáticos de mierda. ¿Acaso lo olvidan señores, es solo un partido de fútbol? Recuerden mierda, fútbol, es un deporte ¿sabías? ¿Para qué mierda vas a hacer tanto escándalo por un simple deporte carajo? Y nunca falta el típico pendejo que te dice Ja 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 ja, si no te gusta el fútbol, sos una nena, ja 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 A ver hijo de mil puta, ridículo de mierda y la que te parió, si no me gusta el fútbol es porque no me gusta y ya, ¿acaso soy afeminado por no gustarme el fútbol? Yo si tengo cerebro para decir que si no te gusta el fútbol, está bien, respeto tu opinión. Ahora hay algo que me molesta de la gente que piensa mal de Argentina. Ese tipo de personas creen que Argentina es solo un país en el que vivimos de fútbol, y solo para eso. Solo basta con ver las páginas que hay con gente diciendo que si Argentina tiene algo que mostrar aparte del fútbol. Gente se los repito, a no todo el mundo le gusta el fútbol. Y por las dudas aclaro otra vez, no estoy insultando a nadie ni a ningún país, solo contesto a las personas que preguntan esto. Pasando a otro tema. Otra cosa que me caga es la inseguridad de nuestro país. Si no mal recuerdo, antes, una persona podía salir a la calle a caminar sin la menor preocupación. Ahora ya no se puede, si salís tienes que estar prevenido porque nunca se sabe si algún día volverás a ver a tu familia. Y yo pienso, ahora hasta los ladrones cambiaron. Antes solo te robaban y ya. Ahora te matan si no encuentran lo que quieren, o te matan aun que les hagas caso. La puta lo que lo remilparió, y a ustedes que mierda les pasa, ¿acaso no piensan que esa persona podría tener familia, o que todavía tenía cosas que hacer en la vida? Pues parece que no, porque estos hijos de puta, y no mejor dicho, no piensan antes de disparar o acuchillar. La puta que lo parió. ¿Y si le entran a robar a una familia, y el agresor es asesinado por la víctima? Solo porque la víctima quería defender a su familia, ¿quién debería haber sido el encarcelado? El ladrón, pero aún así, ¿a quién encarcelan? A la víctima o al ciudadano que solo quería defender a su familia. Quizás en esto me esté equivocando, pero recuerden, es mi opinión. Pero también como hay inocentes, también hay gente estúpida que dicen. Que vuelvan los militares, con ellos teníamos seguridad. Yo en esa época no estuve pero te diré solo una cosa porque me da hueva hablar de tremenda estúpides. ¿Quieres que haya toque de queda otra vez? Otra cosa es que, muchos argentinos hablan de forma mal educada, y no voy a hablar de esa manera no solo porque el locuendo lo pronuncia para la mierda sino también, si se los acuerdo, hoy no estoy para juegos. Me hace enojar bastante el hecho de que haya gente de mierda que piensen que los argentinos hablamos para la mierda y que no sabemos hablar bien. Mírame y escúchame, ¿acaso sueno como villero? Y no solo yo, sino que también un millón de personas hablamos así, ¿me entiendes? Ahora hablemos del tema del racismo en Argentina. Como dije me molestan un montón los chorros pero me da bronca cuando un argentino, no se acerca aún por así decirlo, negro, solo por tener ese color de piel. Ahora tenemos que resaltar lo que decía cierta canción que no me acuerdo que decía, ni tampoco si lo diré bien como lo decía la canción pero tenía mucha razón. Y decía algo como, que a nuestros hermanos indios que cansados vienen de trabajar, los recibimos mal y lo despreciamos. Mientras que al yanqui lo adoramos y lo recibimos bien, o algo así. En eso tenían mucha razón. Sí, y no lo niego, hay gente por así decirlo, negra que son chorros, pero porque debemos tratar a todos igual. Pero eso sí, al gringo hijo de puta, lo recibimos bien, lo admiramos y lo tratamos como nuestro jefe. ¿Cuándo acabará esto Argentina? Ahora hablemos de nuestra presidenta. De ella voy a hablar poco, porque muchas personas se están cagando en ella, pero solo diré unas palabras. ¿Por qué será, que cuando la amenazaron o le sucede algo malo? En un par de horas ya resuelven sus problemas. Pero cuando tienen que hacer algo por los demás, ella tarda como quizás, un año en escuchar a los ciudadanos. ¿Es que solo te importa vos? ¿Para qué mierda sos la presidenta entonces? ¿Es raro que nuestro país se vuelve cada vez más pobre mientras la tipa se vuelve rica? Yo creo que no. Ahora pasemos a la televisión. En estos últimos días, cualquier cerebro de pájaro quemado puede aparecer en televisión. Y obvio, estas personas no tienen el mínimo coeficiente mental. Por ejemplo un pendejo dice que lo hizo con Graciela Alfano y ya este tiene su momento de gloria en la televisión. ¿Es que acaso nos quedamos sin ideas caballeros? Otra cosa que me molesta es que alguien hable por teléfono mientras conduce. ¿No sabes que eso es ilegal, pendejo de mierda? Y luego esa persona se hace la inocente si atropella a alguien. No por nada Argentina es uno de los países en tener registrados más accidentes de tránsito. Y ahora vamos a hablar de algo que me tiene por los huevos. Cuando una persona dice que los argentinos somos personas validosas o agrandadas. ¿Se los tengo que repetir? No todos somos iguales carajo mierda, hay argentinos que reconocemos lo que somos y lo que no, así que no nos catalogen a todos de la misma forma mierda. Y ahora por último, algo que me molesta mucho, y que me harta, me harta de verdad. ¿Han visto por la calle que las madres de ahora tratan a sus hijos como mierda? Y es como si hubieran deseado nunca haberlos tenido. Obviamente hay algunas que luego se acostumbran y quizás me esté equivocando en esto pero... Si mierda no querías tener un hijo te hubieras cuidado y no andarle jodiendo la vida a una vida inocente que no tiene la culpa de que sus padres sean unos irresponsables de mierda. Bueno creo que ya no me queda nada más que decir, salvo que... Argentina se está volviendo un país de mierda cada vez más. Pero la respeto solo por un par de cosas, por lo que sucedió en la noche de los lápices y por las Islas Malvinas. Aquel argentino que ame a su país, no me cagaré en él, es más, hay que premiarte por todavía tenerle un poquito de fe a este país que cada vez más se hunde y se hunde. Eso sí, hay gente que también habla mucho sobre la Argentina y las Islas Malvinas. A esas personas solo les voy a decir. Si te quitan parte de tu país, ¿qué vas a hacer? Recuerden en este vídeo no trato de ofender a nadie, ni mucho menos insultar a un país, y si vos te sentís insultado, te pido perdón, pero recuerda, no era mi intención. También perdonen por las muchas palabrotas que dije en este vídeo, solo me estaba expresando y dando mi opinión. Bueno nada más, ahora estoy un poco mejor, se despide su encabronado amigo, 100% Yu Yuakusho, y hasta otra. Gracias. 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 Gracias.